Cinco años, ni más ni menos que cinco años. Ese fue el tiempo que duró la relación de Tiago Correa y Maite Rodríguez. Durante ese tiempo se consolidaron como una de las parejas más sólidas de nuestro espectáculo. Ambos formaron un hogar con perro incluido, pero la linda historia terminó y decidieron tomar caminos separados. Diversas han sido las instancias en las que ambos han declarado estar solteros, diciendo que la relación depende de los momentos, pero que hay procesos que nos obligan a separarse, agregando que quieren cuidar mucho la privacidad, ya que esos procesos solo los saben los dos. Pero este culebrón amoroso ha tenido las opiniones de muchos, incluso la de Carolina Regui, ex suegra de Tiago. Muchas veces han sido en las que Tiago ha aparecido diciendo que la relación fue muy linda, pero que no va a hablar del tema. Tampoco nos confirmaba si estaba o no soltero, pero esta vez el guapo actor se sinceró con intrusos. Sí, soltero. Ustedes ya lo saben. Deben ni que preguntar. Por ejemplo, ¿qué te parece que las especulaciones que tendrían otra relación? Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Lo importante, ¿cree en el amor? Te volvería a... Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile. ¿Cree en el amor? Mire, esto lo hago por amor. Muchas gracias. Debasaste. Chao. Ahora, ¿usted le cree que está soltero? Porque coincidentemente ambos estuvieron en Cuba al mismo tiempo. Raro igual, ¿o no? ¿Qué coincidencia más grande, pues? Eso claramente nos indica que quizá decidieron darse otra oportunidad. ¿Quién sabe? Pero bueno, chiquillas, esto no depende de nosotras. Por lo que vamos a dejar a juicio de ustedes, si le creer o no, a Tiago. Ahora, de ser cierto que está soltero, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser quien lo consuele? Oye, bueno, entonces, nada. Soltero total. Soltero otra vez. O estará tratando de despistarnos. No, también es una posada. ¿Por qué me huele a reconciliación? Me cuida la cuestión, Maite. ¿Puedes decir? ¿Puede tu filio, quizás? O tal vez, el tratar... Recordemos que... A ver, solo voy a poner un pelito. Recordemos que cuando se habló de este quiebre, se habló de algunos mensajes que Maite le habría pillado. De hecho, fue la Leva y quien lo contó acá, ¿cierto? Que le habría pillado, haciado, qué sé yo. Oye, puede ser, tal vez, quizás, a lo mejor, en una de esas... Puede ser, probablemente. Que Tiago está tratando de reconquistar a Maite. ¿Yo qué? Y que me esté jugando los últimos... A Maite. Ah. Y que se esté jugando los últimos cartuchos. Entonces, tampoco puede salir en la prensa diciendo, mira, perrito, yo me la estoy tratando de conquistar de nuevo. Tiene que jugar de caballero silencioso. Oye, pero también nos llegaron algunos mensajes. ¡Uh! Me encantó eso. De queridos telespectadores y telespectadoras que siempre son muy asertivos, contándonos que los habían visto a los besos en La Habana. ¡Ah! ¡Ay! Y el día viernes, yo que vi Primer Plano, escuché a Julio César Rodríguez, que tiene un chat con Benja Vicuña y Tiago, diciendo así como... ¡Ah, bueno ese chat, ah! Me ponen a agregar... Es como un chat especial, no sé, de hombre... Ese es re bueno ese chat. De macho. Y decía, ¡ay! Y le decía a la Fran, parece que el Tiago con la Maite se están reconciliando. Acaba de estar eliminando... Oye, pero esperá. Yo creo que la teoría tuya, Maite, se derribe inmediatamente. Un hombre cuando está tratando de... O cuando vuelve a conquistar a una mujer, una mujer sobre todo, como Maite Rodríguez, nos anda diciéndole a la vida, estoy soltero. Por último, que diga, mira, estoy soltero, pero tengo mi corazón reservado y listo, le mando un mensaje directo. Pero decir que estás soltero, igual te estás vendiendo a la banda pública como soltero y todo para... Ay, y ahí... Para, 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 si estás jugando como Alexis Sánchez y hablando a poquitito... ¿A Alexis, quizás? ¿O a la indignada? ¿Roberto te pareces un poco a Tiago, mira? Ay, feliz me parece... Mira, mira, ve que encuentro que Roberto... Feliz me parecería... Sabe un poquito a mí. A ver, lo siento, Roberto. Roberto, sácate la camisa. No, porque tengo una espirilla. Roberto, ¿qué es como las mujeres terminan odiándote después de estar contigo? Oye, se parece a un ma... Sí, está lindo. Se ve tan lindo. Mira, ahí se parece. En esas fotos. ¿Algo más a decir? En esas fotos. ¿Algo más a decir ahora? No, no, no. No, solamente me estaba haciendo un cariñito, Roberto. Puedes continuar. Ahora, me tiré algo, ¿no? Yo, eso quería decir, a mí me cae tan bien Tiago, me cae tan bien Maite Rodríguez, ojalá vuelva. ¿Tóquemos otro tema? ¿Otro tema? ¿Por qué me cae? ¿Por qué me cae? ¿Por qué me cae? ¿Te crees? ¿Por qué me cae? ¿Por qué me cae? ¿Por qué me cae? No quiero hablar de ellos. Y me está aprovechando que Isabel Cabrera no está acá, ¿ah? Quiere editar el programa. Oye, además agradecer a Tiago que respondió a las cámaras de intrusos, respondió independiente. Siempre buena onda. Hay distintas teorías con respecto a su respuesta, muy buena onda de responder, y además estaba siendo parte de un evento que se va a realizar este viernes 10 de marzo, que es un evento que se llama Fuerza Chile, donde va a estar Kramer, donde va a estar Américos, desde las 16 horas en el Estadio Monumental, a solo 5 mil pesos, y todo eso va a ser donado para los bomberos que se han sacado de la cresta por nuestro país. ¿Eso? ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Sí, por favor. Imaginen ya, el escenario ideal, y a todos nos gusta esta pareja, que regrese Tiago con Maite, ¿cierto? Cierto. ¿Se imaginan cómo va a ser la primera invitación a comer con la familia, por ejemplo, con la cara de rey después de las declaraciones que se mandó? ¡Uy! ¡Ah, perdóname! ¿Cómo que no? Mira, yo voy a defender a mí. ¿Cómo que no digas? ¿Cómo que no digas? No tiene nada que defender porque yo no estoy atacando a nadie. Primero. No dijo lo que dijeron que dijo. ¿Cómo dijo esto? Le gustan mucho las mujeres, que es que Tiago tiene historia, le dirá, va, 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 va. Pero, Michael, yo encuentro que ella fue sumamente sincera, y yo si fuese ella también, en la intimidad del hogar, cuando estaban en pareja, le diría, oye, siempre naciste chicharra y seguí cantando. Pero no sea un machista, no sea un machista, porque, pero no, es que está siendo machista, porque, ¿qué tiene de malo que a los hombres le gusten tanto a las mujeres como también a las mujeres que le gustan todos los hombres? Claro, pero dejó el ser, dejó el ser, dejó el ser, hicimos una semana de programa con esas declaraciones, todo escandalizado, y ahora, oye, no sé dónde está. ¿Cómo es eso de que se mueve como los actores? ¿Cómo es eso de que se mueve como los actores? No, 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 a mí no me metan, yo ahora estoy tan feliz que no, yo ya decidí con quién quedaron, pero antes, yo ya decidí con quién quedaron, y ahora me voy hasta la familia, así que un saludo a la abuela, un saludo a mi mamá, un saludo a mi mamá. Oye, dándose toda la línea, el árbol geneológico, oye, el hijo de la familia. Más allá de lo que se pueda leer entre líneas de lo que dijo Carolina Rey hace un tiempo atrás, es la mamá, o sea, cualquier mamá que vea a una hija sufrir, y sin duda cuando tener una relación, más allá de quién es el responsable, las personas sufren. Si ve a su hija sufrir, ella se pone parte de ella, en el fondo se pone firme la polla, y cuando dejó entre ver que quizás en el fondo le gustaban mucho las mujeres, y que teníamos pasado, eso tiene que ver con que es la mamá que está defendiendo a la hija también, obviamente, y es el control en su mano. Nati, tenemos a la cata Campos Oliva que dice, ¡Roberto! El que amo Correa de intruso, yo solo diría que todo un poquito con el peinado, ¿no? Sí. Porque vaya, que me han dicho que Roberto a la hora de amar, que era el debe, ¿no? Pero eso no lo vamos a reconocer. Mentira, mentira. Eso es mentira. Te voy a contar una historia. Ya, ya, Rusia, ya. Las nuevas cincuenta sombras de Grey. Como ese juego de gran. ¡Tutopia! Como ese juego de gran, siempre de huevo. Ya, hombre. No, siempre. ¡H chapter!